Hasta la muerte, hasta la muerte Y... toma Yo con dos jugones ahí le he pegado una patada a la torreta Muy buena gente, soy Kelvin y estamos aquí en The Division con nuestro compañero Juan Kimaru, ¿qué pasa tío? Hola, buenas Y vamos al consulado ruso, ya, vamos a darle calor a esa gente No, ahí no es, yo simplemente he visto una puerta abierta, ¿eh? Sí, ya, es lo típico de este juego Una puerta abierta y entra Y vamos a ver si rescatamos al virólogo ese ruso El abastecimiento aquí Sí, 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 nos viene bien porque Ahí atrás en el cruce nos han venido enemigos por todas partes, vamos Y ya decía ellos, nos hemos equivocado, nos hemos metido en las zonas curas Pero no Aquí en el barrio este con los del LMB se gastan muchas balas, ¿eh? Bueno, de verdad Bueno Voy a revisar la dificultad, voy a asegurarme de que estén difíciles Para no caer que ahora Pero hemos empezado ya, no lo sé No, pero no lo hemos empezado Sí, sí, están difíciles Por nada, vamos a darle calor No mires ahí delante Como siempre la culpa de todo lo tienen los rusos Viven los americanos Sí, eso es lo típico, ¿no? Que aquí delante hay una mochila El tema no es eso, el tema es que hay un detector de metales Y me apuesto contigo lo que tú quieras Que cuando atravesemos Ah, me amoro Pase por ahí, pita, ¿no? Sí Vale, ahora, pero... Pero si lo hacemos así, ya no Ya lo he desactivado, ¿vale? ¿Cómo lo has desactivado? Aquí, está el control aquí Esto es de esto de... Ah, qué bueno De todas maneras, vamos para adelante, ¿no? ¿Nadie? No, no hay moros en la costa Por tu lado hay... Hay uno, hay uno Gente ¿Abajo o arriba? Abajo Voy para arriba Hay tres, ¿vale? Dice uno, dice tres Ya, ya, los acabo de ver ahora Bueno, cuando tú digas Ahí va una mina Ya hay uno más, ¿vale? Yo diría más bien que uno menos Otro menos Otro menos Y ahora que me ha dado ese Otro menos Y ahora por mí Pero no... No, estás viendo que tienes Aún notas ahí atrás Mata a ese Claro Que les doy miedito Estoy muy roto Dice ese no Que se ha fedeado Advertencia Enemigos dirigiéndose a tu posición Ahí me han dejado un chalet Con una bufanda Ahí me han dejado una cosa azul Hostia Estoy metido dentro de una habitación ¡Loco! ¡Loco! En una habitación En un despacho ¿Ya te has matado? Ahora sí Ahora sí Pero muerto, muerto ¿No te has levantado? ¿Qué me va a levantar? No todo el tiempo Estoy cuidado con el que tienes detrás Ahí aquí en primera fila con toda la acción No puedo ni acostarme Ni acostarme Y tomarme un botiquín ¿Ya no? Ya cayó A mí me has hecho un headshot He intentado correr tu posición Porque digo Me muero No me da tiempo Y efectivamente me he muerto Y no puedo ni entrar A un despacho Que el trabajo de oficina No es para nosotros Espérate, espérate Voy a ver Bueno, si esto tiene que ser desactivado Lo que se activé antes ¿Eh? Ah, pues no Pues no Hay gente arriba y abajo A ver Digo yo, ¿Cómo me están dando? Si estoy aquí totalmente acubierto El sitio se tiene que haber muerto, hombre No está harto la... Desde luego, si llegaste yo seguro que me muero Claro, claro, claro Nosotros nos morimos Cuidado Granada Granada, granada Tiro, tiro, tiro Pero no una, ¿eh? Vale, nos hemos tirado los dos No lo veo Vale No. Venga, hombre, no me ha dado tiempo conerme ahí. Es que te tenían guardeado. Toma, a los fogos lo he guardado con la guarda. Ahí viene. Vienen por arriba y bajan por la escalera, ¿no? Esta es de la escopeta de antes, ¿eh? Esta es de la escopeta de antes. Estoy loco, otro. Cuidado detrás, cuidado detrás. Vamos a ver que te has pasado uno. Viene a por mí. Estaba haciendo los ninjas. Ahí está. Ya ha quedado arriba. ¿Lo ves? Sí, sí, lo he visto, lo he visto. Mira qué bonito. Advertencia, enemigos dirigiéndose a tu posición. ¿Más? Recargando, recargando. Ahora vas a por la otra escalera. Tiro en la cabeza. No, 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 no. Bien. Toma, te vamos a dejar tu ciego. Este es más de fortuna. Granada, cegadora. Granada, cegadora. Este es más de fortuna. Un saleko. A recoger equipo. Ahí. Tengo este en azul. Ahora puedo entrar al despacio. Vale. Un saleko, una saqueta. Me voy a poner guapo, guapo cuando vaya a ver el led de la LMB. Aquí este me ha dejado. No lo puedo coger. Ahora. Una braga moderna térmica. Una braga, tío. Una braga. Y no huele, ¿eh? No huele con eso, ¿no? No huele. Agua. Ahí hay una bufanda. Bueno, a mí me va a cortar ahí una bufanda. Ok. Un gorro caído derecho. ¿Cómo puede caer derecho? Venga, vamos. Espera, espera. Hay una caja en la caja que es adelante o abajo. Es que es arriba, ¿eh? Es ahí arriba. ¿Y por aquí no hay más despacho? Eh... No. Eh... No. Vale. Yeah, acertado. ¿Por qué me sale? ¿Abajo no hay nada? Eh... La bala... El simbolito de la bala es arriba, ¿eh? Vale, vale. Si y no, pero que por saberlo. Que estaba mirando a ver si vea algo más. Está aquí. Vale. Por ahí, por aquel lado es algo. Vale, está aquí, ¿no? Está, mira. Desde aquí veo a uno. Ah... Pero según el minimapa estamos rodeados por todas partes. Allí está uno. Intentamos limpiar por aquí por la derecha. Para que no nos salgan por los dos lados. Vamos a entrar. Oh... Vale. No sé cómo que le llaman a mí. No me han visto a mí. Tienen una estación de apoyo. Ya... Ya no. ¿Que tenían ellos una estación de apoyo? Sí, el curandero lo ha puesto. El curandero. Por dios. El médico brujo. Bueno, te quiero salir de ahí. Te vas a poner ahí. Me voy a dar para arriba la escopeta esta, tío Normal, ¿no? Una escopeta Tiro en la cabeza ¿Qué has dicho tú? La mala Ah, eso Guapo, guapo Tío, me queda chingranada Uh, más enemigo Tío, loco ¿En serio? Se ha tirado la conmoción a yo solo Me da calambre Uff Dicho, loco Coño, otra granada Qué apuro, ¿eh? Está apurado, apurado ¿No? 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 ¿Tú? ¡Ahhh! Toma, toma. Toma, toma. Tú, eso, eso me la acabé tirando. Ahí está. ¡Uf! Madre mía, mala gente. Llego ahí, ¿no? Sí, está guapo. Yo lo he hecho nada más por verlo. Ya, pues, yo estaba a punto también, ¿eh? Estaba en... Digo, tío, ¿qué pasará? ¿No te has acordado a la escena de dos polis reverdes en la que está el humo peleando? Sí, sí, sí. ¿Dónde estaba el reabastecimiento? Para allá delante, ¿no? Atrás. ¿Atrás? Pues... ¿Ahí delante no hay ninguno? Mmm... Sí, tiene que haber uno delante a la derecha, a la izquierda. Aquí está, está aquí. Podrían dando granadas, ¿eh? Sí, tío. Granadas... Yo he activado a mínimo. Me quedan dos, ¿eh? Me queda una incendiaria... ...y una de pulso electromagnético. No sé exactamente cuántas me quedan, pero... Deja pulsar la G que te viene, ¿eh? Ya, ya lo sé. No estoy seguro de que decirte que busques, pero Chernenko habrá estado trabajando, incluso en esta situación. Así que, atento a notas, diarios y cosas por el estilo, ¿de acuerdo? Sí. Aquí hay cosas, seguramente hay equipos y demás, ¿eh? Hay otra... En los archivadores. Aquí hay otro reabastecimiento, tío. ¿En serio? ¿Cómo va a haber dos reabastecimientos juntos? Aquí delante hay otro. Aquí va a decir que es raro porque no hemos pegado ni un tiro de uno a otro. Ya hay dos. ¡Me jodas, tío! Ya estoy bastante... Ni siquiera sé por qué nos interesan los ratos. Eso cuenta con un... ¿Cómo coño me falta una barra de vida? Vale, ahí arriba hay un francotirador Te lo dejo a ti O cambio de arma Allí está el francotirador Vale, no lo he visto Desde aquí no se ve, tío Coño Cambio de posición Lo estoy subiendo Veo que te ha visto Tu tecnología Shade está detectando un montón de hardware ¿Qué coño hacen los usos con tanta potencia de procesamiento? En circunstancias normales espiar seguramente Ahora lo más probable es que Charmengo lo esté usando para hacer modelos analíticos del virus Coge cualquier ordenador que veas puede tener su trabajo ¿Tienes ahí, no? No, pero ya aquí me parece nada Hay que coger equipo Buscarlo Hacer de los datos del virólogo Ahí Atención Accediendo a la red Red accedida Estableciendo enlace de subida Estamos descargando sus datos ¿Qué es esto, doctora? Son... Archivos de mapeado de ARN No sé para qué, pero es de Chernenko Hay datos de genoma a patadas Agente, lo necesito todo Advertencia Antramedidas detectadas Estableciendo Advertencia Privilegios de red anulados ¿Dónde está? Agente La descarga se ha detenido Nos han hackeado Agente, lo que sea que se ha hecho esto es tecnología Shade Lo que significa que hay alguien cerca con tecnología Shade Y eso lo convierte en nuestro nuevo objetivo Recupera esa tecnología y con ella los datos de Chernenko como sea necesario Ahora lo... Vamos para arriba también, ¿eh? ¡Ostia! ¡Coño! ¿Tú qué estás aquí? Yo creo que estamos muy separados Sí ¡Coño! ¡Pero cúbrete! ¡Oh! ¡Ap! Tío, van a soltar algo rosa. Me está siguiendo nunca con una escopeta, que me está morando. ¿Me estás curando yo? Estoy siguiendo en el borde justo. Por eso te estás preguntando. No, 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 no. No, 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 no. Y hay dos allí abajo y uno allí delante, ¿no? Vale. Ten cuidado a tus pardas, ¿eh? Esos dos yo no los veo. Tampoco en mi posición, ¿no? Ahora. No, no, no. No hay nada. Ahí me ha lio. No hay nada. Ahí sale. Ahí está, ¿no? Ahí está, ¿no? Ahí está, ¿no? Sí, sí, pero espérate. Aquí hay equipo antes de abrir puerta ni nada de eso. Recoge objetos, balas, munición, granadas. Uy, yo no tengo nada en el minimapa. ¿No tiene ni siquiera de las cosas grises? No. De hecho, voy a ir al abastecimiento. A mí quedan todavía. Un par de ellos todavía. Vale, esto por aquí. Y... Y ya está, ¿no? El abastecimiento, ¿dónde estás? Adelante. El abastecimiento ya da la puerta, espérate. ¿Dónde está el abastecimiento? Arriba, creo. Está arriba. Es que tengo poquitas balas, ¿eh? No, aquí no hay nada, ¿eh? Vale, vamos hasta atrás. O sea, a ver qué hemos pasado antes. ¿No había dos seguidos? Sí, pues voy a ir. Si no, nos hemos quedado encerrados. La habitación esta, está aquí. Por eso nos lo han puesto tan cerca. 410 balas de sus fusils. Nada. Vale, hombre. Y aquí no hay nadie. Vale. Venga usted. Órale. Usamos el teclado. Nada, ¿no? Vale, aquí hay un archivador. Aquí había otro abastecimiento, ¿eh? Sí, claro, normal, pero bueno. Por si acaso. Pues he cogido 6 balas de fusil de asalto. O sea, no me había rellenado entero. Aquí hay un portátil. Lo uso. Y si enciende un ordenador. Tiene un ordenador. Sistema evaluado. Atención. Protocolos de seguridad desactivados. Puertas de seguridad desbloqueadas. Me ha quitado un sitio, mamón. Aquí no parece que haya nadie. Pues yo me he quedado aquí, ¿eh? Ahí enervado o con hervillado? Están todos juntos. Ahí viene uno. Vamos. No quiero empezar. Ya. Póngate ahí. Tú escándate ahí. Me estoy pegando tiros desde arriba. Vamos a la. Mi! Tiene que uno. estas apartadas, ¿eh? Creo que eras salas aquí. sí, sí, sí. Sí, sí. o o para quitarse de radio hubo subimos no hace falta una falta me están dando a ver que me está dando y no sé dónde viene más gente como una maricona está aquí arriba no me escuchas cuando hablo sí sí te he escuchado eso porque no te he visto eres más rápido que la luz cuando tienes que vivir eso se trata de sobrevivir yo me he visto a la ornata con escopeta viniendo para mí y he hecho un chup espero que bote habéis justo detrás de la maceta y uno eh hostia tío hostia me ha pegado nota viene más gente tío no termina nunca oye dios ese es mi lado donde pone tu nombre yo aparte de una le hemos tirado una foca una foca gopa eh yo te digo yo le he tirado una mina de esas y le hemos sorteo un chaleco una mina wakimaki me ha encontrado algo verde voy a ver a mí me han soltado una creo no yo no me han soltado una de cosas así a mí no eso lo dirás tú pues sí que no lo revisan al vídeo aquí hay un rebatecimiento eh bueno lo voy a coger ya sabía que tenía esperado un tiro mira que no lo cogió yo aquí arriba hay algo avispón aquí coyote 1 alto y claro ha saltado la alarma de mi ordenador central estoy entrando no es necesario señor el ruso está encerrado en una especie de habitación segura pero no aguantará mucho más arriba lo único que hay es ropa eh eso no es la JTF voy para allá cambio y corto espérate, 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 tiene que poner una caja ¿no? intenta coger el armario, ¿qué he pasado antes? aquí aquí está la caja una pistola era encubierta y a mí una pistola nomás a lo mejor mejor que la que tengo uy tanto esta es de nivel 30 y la que tengo es de nivel 22 para que te la lidias el tiempo que hace es que no le eches ni cuenta ¿no la uso? yo si la uso tío de hecho lo he visto un par de veces porque me he hecho yo casi nunca porque no me llega su fusil se recarga muy rápido y hace muchísimo más daño vamos, no el colo no, pero han pasado por ejemplo la verdad es que con este personaje es un cagao, ¿eh? este personaje no ha necesitado mucho de de las armas de mano pero me hice otro chiquitillo haciéndome una misión en difícil y me quedé sin munición en las armas y tirando con la pistola con la pistola para adelante la habitación el pánico, lobo aquí hay gente, ¿eh? la habitación se lo repito necesitamos reubicarlo por su propia seguridad estaría más dispuesto a creerle si no hubieran disparado al personal del consulado vayan qué guapo, tío una mina esta sarta desde de los dos balcones sarta yo no te estoy corriendo de mí, ¿no? pues voy hacia ti advertencia enemigos dirigiéndose a tu posición mira, estame aquí venga, hasta luego a la vuelta, a la vuelta hostia, no, loco que me ha pegado un cartuchazo en la cabeza dice, tú me has revivido un pagaone arreglalo que cambia de arma para atrás en este segundo aparezco contigo, ¿eh? no tengas miedo pero quieres ir parada alerta ¡jejeje! ¡llevántame! ¡llevántame! ¡tú! 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 ¡hira como me ha dejado, tío! ¡tú también! muerto también otro más todos muertos ¡híjole puta! ¡se llama vendetta! ¡sí, sí! ¡hasta la muerte! ¡hasta la muerte! ¡y toma! yo con dos jugones ahí le pego una pata a la torreta me rodeado dale por detrás por detrás ahora dale tú ¡tú, loco! ¡tú da la muerte, ¿no? pero quieres! ¡corre! ¡espera, espera, espera! espera, dice ¡espera, espera, espera! ¡yo me voy de aquí! ¡mira, mira, mira! ¡la mina, la mina! ¡Vete, matala, vete, matala! ¡corre, corre, corre! corre ahí estás fuera hijo puta es que lo he visto aquí metido en un rincón y yo le voy a soltar una mina le voy a soltar una mina ve con él lo que pasa ahí con todo reescondido ven a un juego chico queda alguien o no queda nadie yo me he probado ya mira aquí hay puedes hacer que me oiga vital y vital y soy la doctora jessica candel de nueva york hablamos en innsbruck tras su charla le conozco y usted conoce mi trabajo vital y está bien estamos aquí para ayudarle puede abrir la puerta bien si ahora creo que no eso ha sido una carga de demolición date prisa atención accediendo al sistema de seguridad vaya por dios bueno aquí hay una caja no hay mal que por bien no venga jefe aquí a bispón tengo a charlenco y he sacado sus archivos del servidor antes de que la jtf pudiera acceder a ellos si esa es la salida prefiero coger por el otro lado bien si pues espérate ahí tiene que haber otra sala están cerca permiso para atacar concedido veamos de que está hecha la segunda oleada esto que es tío una escalera para acá aquí ni nada y aquí tampoco no estaban guardados los malos están ahí escondidos si no hay guardado a ver claro estaban ahí guardados eso es claro como si fueran muñecos no había un reabastecimiento no no había pero estoy echando en falta estoy echando en falta a uno aquí hay uno y un tío en chaquetado guardándolo una pasada la fiesta noche punto de control vale ahí están los malos mira vistas mira vistas joder joder estoy acurado franco tirado amarillo al frente ¿vale? espérate que ahí no hay minas en el suelo me insaló una mochila por aquí es raro yo se me había quedado el muñeco atascado aquí entre un bordillo y el ruido de estar en el suelo en lo más llano en lo más llano se te había quedado ah de verdad mira para atrás en el mapa tío tres reabastecimientos juntos pero esos son los de atrás hombre ya 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 no está bispón estoy loco por tu derecha pero no te bloquees ahí no te escondas ahí si a la nota también sueltan minas viene arrastradora tiene que venir por ahí una así que no conviene que estemos todos juntos yo me levanto solo yo me levanto solo vale muerto supresión hey ahora es peor vos no como ahora esto es bueno torreta lista dice vete a la mierda ay super suicida no como ahora o tecnología detectada sincronizando con tecnología alerta estableciendo conexión con la base de datos he conseguido archivos de la tecnología de ese agente me llevará días analizarlos pero tienen algo da miedo me alegro de haberlos conseguido no te alegres tanto nos han quitado a Xernenko delante de las narices vital y Xernenko no le necesito por el momento al menos hay tanta información aquí una ametralladora roja una mochila me han dado a mí de socorristas pero como premio de la misión vamos si si la ametralladora ligera me han dado a mí vamos a ver la prueba está guapa también esta misión si si yo creo de las mejores vale vamos a ver la prueba vale pero me baja ojo es que me baja me sube me sube el arma de fuego a 1700 pero me baja un segundo estoy viendo el vídeo también vale vale es cortito tenemos confirmación de que el dinero mortal no es natural sino artificial concretamente tomó la investigación de su colega Xernenko sobre modificación de genomas de virus en un espacio virtual le hizo un par de cambios y metió el resultado en un replicador de proteína industrial lo que salió fue un virus funcional que podía modificar para obtener el máximo efecto es decir para matar mejor nos ha tocado el gordo agente tenemos imágenes del propio bilis algo de propaganda le gusta mucho el sonido de su voz será capullo aquí tienes bueno vamos a hablar con la doctora no vamos vamos estaba esperando a que vieras el vídeo tengo curiosidad tío a ver X y para allá y ya con esto creo que completo la alamérica estaba oscura tío ya no vi las teclas cuando quería una granada o quería tirar la ulti tenía que tener que descifrar las teclas yo lo tengo con lucecita bueno no es así tengo un teclado esto guapo hombre pero el teclado que tenía antes estaba escrito da igual que tuviera luz porque estaban todas las teclas borradas de tocarlas ¿sabes? y si tengo para completar ya todas las alas las tres alas yo como hablas con la mañana es de si acaso el estilo por cierto yo también tengo para completar toda la ala yo hablo con Jessica vale lo primero si si vale la carita que tiene la pobre pero creo que tenemos algo gracias a ti hemos determinado la deriva genética del dinero está ocurrando más identificado en la dn que le añadió ángel y gracias a esas muestras que cogiste de los supervivientes he sido capaz de desarrollar anticuerpos contra nuestro querido virus y eso me ha permitido normalmente lideraría el equipo de desarrollo en persona pero están mejor equipados para hacerlo en el árbol y yo estoy aquí atrapada contigo pero no pasa nada todavía me queda mucho por hacer aquí no hablamos una mierda eh no tío ni para dar la opinión y para dar la opinión dime que es imposible que pase por favor doctora Campbell acude a la sala de reanimación doctora Campbell queda mucho por hacer sabes que no sobreviviríamos a otra de estas perdón por favor interesante muy interesante vamos a terminar esto todo perfecto no sé cómo darte las gracias ya sé te traeré un vino de mi bodega por fin tengo las mejores de las estaciones de apoyo que no las tenía pues esas son muy buenas yo en concreto la que tengo no hace que recarguemos más rápido la reposición de munición de turno el desplieo no está haciendo recuperación pero no sé si coger salvador o inmunizador el inmunizador está muy bien ya te levantas de con la estación de apoyo normal te tienes que acercar eso sí pero te levantas para planear rescatar yo pero la de reanimador nuestro reanima cuando está muerto y el reanimado para probarlo loco mira tú tienes al vendedor de equipo de la zona oscura aquí en el ala de seguridad voy para allá en el ala de seguridad sí pues vale de equipo de la zona oscura es el que está al principio el tono al lado de la si este es que me venden su fusil que es mejor que el que llevo y se lo debía claro pero te requiere el rango 30 es verdad no puedo tengo rango 15 estoy un pringado tontería yo busco ahí habisco miro de vez en cuando por curiosidad pero que realmente como no puede que no me había acordado el rango 30 como tengo nivel 30 vendedor de apariencia bueno vamos a ir dejando el episodio por aquí gente espero que os haya gustado si es así ya sabéis que podéis apoyar el vídeo con un like y para más vídeos de edivision suscribiros al canal si no se ha acabado por aquí más tiene que haber evidentemente también haremos un poquito de farming en la zona oscura en breve para equiparnos bien y una segunda temporada en fin hasta la vista chao hasta pronto